Las aventuras de Miss Spider de David Kirk ¡Sí! De árbol en árbol saltamos así Nos divertimos jugando aquí ¡Vamos a volar! ¡A volar! Es nuestro sitio, en Sunny Patch Esta es la familia, mi familia Es nuestro sitio, en Sunny Patch Amigo quiero ser, trátame bien La piedra de pensar ¿A qué se debe la prisa, chicas? Adivina qué día es hoy No lo adivinarás Déjenme ver Es el día de la eclosión de Lilsis Petunia, no la dejaste adivinar Feliz día de la eclosión, Lilsis ¡Gracias! Va a ser una fiesta, mamá Bien, todos los chicos merecen una fiesta en su día de la eclosión Y Petunia y yo estamos invitadas Vamos a jugar juegos, usar sombreros de fiesta y comer un pastel de arándanos con glaseado de arce ¡Oh, me encanta el pastel de arándanos con glaseado de arce! ¡Feliz día de la eclosión, Lilsis! Hola, Pijin ¿Tú también quieres venir a mi fiesta? Me encantaría ir a tu fiesta del día de la eclosión ¿De veras? ¿Hablas en serio? Es esta tarde Después del almuerzo ¿No te olvidarás? Estaré ahí, lo prometo Vamos, te ayudaremos a colocar los adornos Sí, vamos Adiós Eso estuvo muy bien, la hiciste muy feliz Lilsis realmente te admira mucho No es gran cosa, mamá De todos modos, no tenía nada que hacer esta tarde Al fin un poco de tranquilidad Haré mis ejercicios de aracnichi Saltamón de satarines Mamá, mamá, mamá No sabes lo que pasó ¿Es el día de la eclosión de Lilsis? No, digo, tal vez Pero no es por eso que estamos emocionados ¡Habrá un desfile! ¿Un desfile? ¡Uhúú! Genial Oye, Pijín, ¿irás al desfile de tubas? ¿Un desfile de tubas? No es solo un desfile de tubas Es un desfile de tubas tubérculo ¡Oh, súper! Todos los niños del pueblo llevarán sus tubas tubérculo Y desfilarán por la plaza Me encanta tocar la tuba tubérculo Lo sé Ya te inscribimos en el desfile, Pijín Gracias, chicos ¡Eso será fantástico! ¿Y cuándo es este desfile? Es esta tarde ¡Oh, cielos! Esta no sirve ¡Vamos, chicos! Tengo que encontrar una nueva tuba Antes de que empiece el desfile ¡Vamos! ¡Andando! ¡Oye! Pijín, ¿no te olvidas de nada? ¿De qué, mamá? Le dijiste a Lilsis que irías a su fiesta del día de la eclosión ¡Mamá, tengo que hacerlo! Tú le prometiste que irías ¡Oh, sí! Pijín, está sentado en una planta de papa Sería una gran tuba tubérculo nueva para mí Estás justo encima de ella ¡Claro! Oye, no te comas la tuba, Rubio El señor Mantis dice que allí es donde las plantas de papa guardan su alimento extra Es la parte más rica ¿Me puedo quedar con esta, Pijín? Claro, como quieras ¡Muy bien! ¿No vas a elegir una tuba, Pijín? Ni siquiera se hace ir al desfile Tienes que ir al desfile, Pijín ¡Súper! Realmente quiero ir al desfile Pero ya le prometí a Lilsis que iría a su fiesta Puedes decir que te enfermaste O que te arañe y secuestró una gallina Pero eso sería mentir O podrías ir a la fiesta y luego cuando nadie te esté mirando te escapas ¡Pijín! Igual lo verían No si usó un disfraz Pero igual notarán que se fue, ¿cierto? No si deja un muñeco en forma de Pijín ¡Pijín! ¡Como este! ¡Sí! ¡Hola! Pijín, ¿quieres ayudarnos a decorar para la fiesta de Lilsis? Oye, ¿qué es eso? Pijín Lo usará para escaparse de la fiesta de Lilsis E ir al desfile de tubas tubérculo con nosotros Pijín, no puedes hacer eso Lilsis estará muy triste Lo sé Tú le prometiste que irías Lo sé, pero... Pero él realmente quiere ir al desfile, ¿cierto, Pijín? Sí, pero yo... ¿Y bien qué vas a hacer? Ah... Los chicos están trabajando como hormigas Creo que están ayudando a Pijín a tomar una decisión difícil Olvídenlo ¿Por qué estás tan molesto, Pijín? Es un buen plan Y podrás usar un disfraz Chicos, creo que Pijín necesita estar un tiempo solo De acuerdo Está bien Suena como si algo te estuviera molestando mucho No sé qué hacer No quiero desilusionar a Lilsis Pero tampoco quiero perderme el desfile Es una decisión difícil, ¿cierto? Tratar de decidir me hace doler el céfalo tórax Creo que alguien necesita encontrar una piedra de pensar ¿Una piedra de pensar? ¿Por qué no pensé en eso? ¿Qué es una piedra de pensar? Es un lugar muy especial, Pijín Un lugar tranquilo donde puedas detenerte a pensar en las cosas ¿Todo el mundo tiene una piedra de pensar? No, unos sí y otros no Tu madre no tiene una piedra de pensar Pero practica Aracni Chi para pensar en las cosas Yo sí tengo una ¿Y qué piensas ahí, papá? Ah, toda clase de cosas Cosas grandes, cosas pequeñas, cosas tontas Incluso puedes tomar decisiones importantes allí Como cuando decidí pedirle a la arañita más especial del mundo Que se casara conmigo Así que una piedra de pensar puede ayudarme a decidir Si debo ir a la fiesta del día de la eclosión de Lilsis O al desfile de tubas tubérculo Eso es Es exactamente el tipo de cosas que piensas en una piedra de pensar Allí está mi piedra Chispas, papá Pensé que sería... ¿Más grande? ¿Algo más impresionante? Sí, eso creo Bien, entonces tendrás que encontrar una piedra de pensar que te sirva Muy bien, lo haré Encontraré la piedra de pensar más grande del mundo ¡Adiós! ¡Adiós! Una decisión muy difícil requiere una piedra muy dura ¡Perfecta! Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Mariquitas voladoras Esta piedra es demasiado dura No puedo ponerme cómodo para pensar Mejor seguiré buscando No hay mucho tiempo para decidir Tengo que encontrarla rápido ¡Ahí! Esta no tiene ninguna falla Caliente, caliente, caliente Muy bien Quizás una piedra que estuviera al sol no fue tan buena idea Oye, Pijín El desfile ya va a comenzar Vendrás con nosotros, ¿verdad? Será un gran desfile No lo sé, Gas Quiero estar ahí De veras quiero, pero... ¿Pero qué? Le prometí a Linsis que iría a su fiesta del Día de la Eclosión ¡Oh! ¡Qué gran decisión! ¡Buena suerte! Sí Es una gran decisión Así que necesito una gran piedra de pensar ¡Perfecta! Estoy demasiado cansado para pensar Se me termina el tiempo Y aún no sé qué hacer La fiesta de Linsis será divertida Pero no es un desfile de tubas tubérculo Buscar una piedra de pensar es más difícil de lo que pensé Quizás no lo estoy haciendo bien Realmente quiero ir al desfile Pero le prometí a Linsis que iría a su fiesta Y se pondrá triste si no voy ¡Claro! ¡Sí! ¡Eso es! Ya sé cómo puedo mantener mi promesa a Linsis Y también ir al desfile de tubas tubérculo Lo único que necesitaba era un lugar tranquilo para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una piedra de pensar! ¡Tengo una piedra de pensar! ¡Sí! ¡Hola, papá! ¡Hola, Pijín! ¿Pudiste encontrar tu piedra? Una muy buena junto a la laguna de los renacuajos ¡Oh! Buena ubicación ¿Es una piedra grande? No Esta es más bien de mi tamaño ¿Tuviste suerte con tu decisión? ¡Sí! ¿Ah? Sé exactamente lo que voy a hacer Imaginé que te hallaría aquí ¿Por qué sonríes? ¡Ah! Pensaba en lo afortunado que soy de tenerte a ti y a los niños ¡Ah! Pijín tomó una decisión difícil Sí Sí Y creo que está muy feliz con ella ¡Ah! ¡Bien! ¿Un desfile para mi fiesta? ¡Feliz día de la eclosión, Lilsis! ¡Eres el mejor, Pijín! Ejecutantes de tubas tubérculos, ¿listos? ¡Listos, Pijín! ¡Losquen sus tubérculos! ¡Losquen sus tubérculos! ¡Losquen sus tubérculos! ¡Oye, rebote! ¡Vamos, Halen, más! ¡Vamos, rebote! ¡No es un paseo! ¡Es un regalo para mamá y papá! ¡Lo siento! ¡Halen! ¿A qué se debe el alboroto? Es el aniversario de mamá y papá, Spindela El día que celebramos su boda ¡Y qué hermoso regalo! Gracias, se llama planta araña ¿Por qué se parece a las arañas? Y si plantas sus hojitas, tendrás plantitas araña Fue idea de rubí Me gustaría tener una hija tan considerada como tú Gracias, Spindela De acuerdo, Halen todos ¡Halen, Halen! ¡Basto! ¿Es posible que tus amiguitos hagan tanto ruido? Oh, no seas tan gruñón, querido Los niños están haciendo algo bonito por sus padres Y no pueden hacerlo en silencio Trato de leerte la araña y jardín No le hagan caso Tienen que entregar una planta araña ¿No sería maravilloso que tuviéramos nuestras propias arañitas? Para que nos hicieran regalos en nuestro aniversario, querida Bien, Spindela Quizás yo, este, algún día ¡Cuidado! Pero no nos precipitemos, ¿quieres? ¡Oye! ¡Oh, no! Cielos, no nos habíamos levantado tan tarde desde... Desde que tuvimos a los pequeños Sus pobres barriguitas deben estar rugiendo Más vale que les preparemos el desayuno Parece que ya se alimentaron solos ¡Sorpresa! ¡Feliz aniversario, mamá y papá! Una planta araña Es la mejor aracnisorpresa de mi vida ¡Oh, sí! ¡Abrazo de grupo! Son unos pequeños tan felices Creo que es hora de darte mi sorpresa, querida Tú y yo... ¡Tendremos una cita! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Cena para dos en Le Abejorré! Pero un momento ¡Aún hay más! Después de la cena Mamá y yo iremos a ver al grupo dramático de Sunny Pasha En su obra Romeo Osquito y Salta Julieta ¿Una obra? Suena tan romántico Sí, así es Gracias, Holly Has pensado en todo Eso significa que nos hace falta una niñera para esta noche Creo que he olvidado un detalle ¿Una niñera? Oh, sí ¡Papá! No te preocupes ¡Vuelvo enseguida! ¡Betty! ¿Estás en casa? ¡Hola, Holly! ¡Feliz aniversario! Gracias A decir verdad Por eso he venido Quería preguntarte algo ¿Podemos hablar camino al teatro? Se me hace tarde para un ensayo ¿Ensayo? ¿No te lo he dicho? Seré una reina en Romeo Osquito y Salta Julieta ¡Felicitaciones! Betty ¿Qué coincidencia? Miss Spider y yo iremos a la función esta noche ¡Maravilloso! ¿Y quién va a cuidar a mis pequeños nietos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gaz! ¿Estás ocupado esta noche? Desde luego Voy a acampar con el Club de Observación de Estrellas de Sunny Patch Dicen que hoy titilarán más que nunca ¡Nos vemos! ¡Ah, cielos! ¡Miss Spider! Estaba a punto de ir volando a verte ¡Qué coincidencia! ¿Puedes ser mi niñera esta noche? Si necesitas una niñera, también estás ocupada ¡Sí! Voy a ver Romeo Osquito y Salta Julieta ¿También Holly y yo? Parece que todos en el pueblo tienen algo que hacer en nuestro aniversario Lo siento, cariño Está bien Aún podemos tener un maravilloso aniversario aquí con los pequeños ¡Feliz aniversario, tortolitos! ¡Oh, gracias, Pindela! ¡Vamos, pasa! Les hice mis famosas galletas de bayas ¡Ah! ¡Mmm! ¡Huelen a aracni deliciosas! No arruinen su apetito Apuesto a que ustedes dos saldrán esta noche ¡Bien! ¡Y vamos! Pero no encontramos una niñera Bien, una niñera acaba de encontrarlos Vayan a prepararse, yo cuidaré a sus pequeños ¡Tarán! La Holly limusina espera, señora ¡Oh, Holly! Es aracnífico ¡Adiós! 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 ¿Y bien? ¿Qué les gustaría hacer primero? ¿Podrías enseñarme a hacer tus famosas galletas de bayas? Por supuesto ¿Podemos jugar a enredaraña antes? ¡Enredaraña! ¡Enredaraña! ¡Sí! ¡Sí! Creo que enredaraña gana ¡Sí! Creo que me vienen bien unas patas de más No es justo, las arañas tienen ocho Ya veo por qué este juego lo llaman enredaraña ¿Es pendela? ¿Podrías enseñarme a hacer las galletas ahora? Esa es una gran idea ¡Pero me toca a mí jugar! ¡Me toca! ¡Me toca! Le prometí un turno a rebote Haremos esas galletas en un minuto, tesoro ¿Spindela? ¿Me oyes, Spindela? ¿Te has olvidado por completo de mí? Necesito mi cena Estoy hambriento Te lo dije antes de irme, querido Tu cena está en el horno Asegúrate de usar un guante para sacarla ¿Hornos? ¿Guantes? Es demasiado ¿Cuándo volverás a casa? Aún no Estoy cuidando a los niños Por eso todo el mundo debe aprender a cocinar ¿Y podemos comenzar con las galletas? Bien, Rubí Comencemos ¡A cabalgar, vaqueros! ¡Arre, arre! Lo siento, Rubí Creo que las galletas tendrán que esperar ¡Oh, con calma, vaqueros! ¡Vamos todos a bailar la conga! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Vamos! Es la araña y conga Muy divertidonga Todos los insectos Bailamos la conga Nuestra canción songa Es la araña y conga Todos los insectos Bailamos la conga ¡Sí! ¡Abra paso! ¡Sindela! ¿Qué pasa ahora, arácnidos? ¿Cómo se supone que duerma una araña con todo este alboroto? Nunca te habías acostado tan temprano Dije dormido y quise decir leer ¿No puedes venir a casa y ayudarme a buscar mi libro? Francamente, los chicos se están divirtiendo tanto ¡Y abra paso! ¿Por qué sigues interrumpiéndonos? ¡Sí, chicos! Es la araña y conga Muy divertidonga Todos los insectos Bailamos la conga ¿Por qué estás tan molesto, arácnidos? Bien Con tanta música Bailes Risa y ruido ¿Cómo crees que eso me hace sentido? ¿Solo? Bien No, no Eso no es cierto Dime algo ¿Qué te hace pensar que yo querría esa diversión sin sentido? Bueno Porque a veces yo también me siento así ¿En serio? Ajá Pero quizás sea hora de que ambos nos unamos a la fiesta ¿Qué dices? Bien Quizás solo un momento De hecho, observé que esos pequeños bailarines necesitan aprender el verdadero paso de la conga Vaya, eres bueno Antes era bailarín, ¿sabes? Y quizás después puedas ayudarnos a hacer galletas ¿Galletas? Por supuesto Y paso me deslizo, cambio de pata Y paso me deslizo, cambio de pata Cielos, nunca pensé que Aramidus fuera tan divertido A veces lo único que uno necesita es un empujoncito Gracias, Rubí Por nada Ahora creo que te debo una lección de cocina Está bien ¡Muy lindo! ¿Y tú hiciste estas deliciosas galletas, Rubí? Bien Con una ayudita Ajá Atención a todos, es hora de dormir Nos estábamos divirtiendo tanto Si van corriendo a la cama como chicos buenos Quizás los deleite con una narración nocturna ¡Sí! Una narración nocturna, una narración nocturna ¿Qué es eso? Un cuento antes de dormir El pequeño gusano de Rocío Hace no mucho tiempo, en una tierra no muy lejana Vivía un gusano a quien le gustaba estar solo Al menos eso decía Oh, hola a los dos ¿Cómo estuvo su celebración? Maravillosos, Pintela Creo que todos nos hemos divertido esta noche ¿Y entonces? ¿Nuestros pequeños no te causaron problemas? De hecho, alguien resultó ser una verdadera molestia Pero ya está tranquilo y en silencio ¡Shh! ¡Vamos! Vaya, Arácnidos parece un padre muy cansado Quizás podamos cuidar a sus pequeños algún día Quizás algún día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.